¡Vamos! 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 Señoras y señores, vengan los saludos para el amigo, usted de Jesús, compadre, y échenle paisano. Y ahí para los amigos, en la frecuencia mixtega, compadre. Y ahí para los amigos, en la frecuencia mixtega, compadre, y échenle paisano. ¡Ay, ay, ay! Que se me droga un pan de aire para disfrutar el mundo de la visita. Y nos guiará bien. Eso. ¡Sí, ay, ay! ¡No! ¡Nos llegamos a Chico Hubertin, nos guiará bien. ¡Nos llegamos a Chico Hubertin, nos guiará bien. ¡Nos llegamos a Chico Hubertin. ¡No nos guiará bien! Gracias por ver el video.